Agüita Palo tiempo Yo no quiero Que le traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Mira que se está nublando La cosa otra vez Agua que va a caer Norte, claro, azul, oscuro Agua cero, seguro Agua que va a caer Y dígame a Juanita Que quite la ropita Del tendedero Agua que va a caer Porque va a caer Un tremendo aguacero Agua que va a caer Agua cero Con sentimientos Tromboranguero Agua que va a caer Sentimientos bonitos Y sentimientos derrumperos Agua que va a caer Ahí Que se cae Oye Y no te mojes Quédate en la rumba aquí Con Tromboranga Ja, 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 ja Agua, ja, 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 Agua que va a caer 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 ¡Esa tropa! ¡Oye, soca bicho! Parece que está lloviendo y que la rumba va a empezar a arder La que quiero paraguas, yo no la quiero Que no me traiga nada, no quiero el paraguas Quédate conmigo mujer La que quiero paraguas, yo no lo quiero Si la rumba está buena, quédate aquí morena Quédate conmigo Que quiero paraguas, yo no lo quiero Si ya me mojé Oye, bójate conmigo en la rumba mulata Si ya me mojé Si ya me mojé